En una entrevista exclusiva a la prensa gráfica, el ministro de salud salvadoreño, Francisco Balaví, habló sobre cuánto tiempo más podría extenderse la cuarentena domiciliar en el país. Desde el punto de vista clínico y médico, para ustedes la cuarentena familiar se debería mantener un poco más. Creo que sí, creo que sí. Y no solo desde el punto de vista médico, sino que desde el punto de vista en base a evidencia científica. ¿En qué sentido? Países como Canadá, países como Singapur, países como Alemania, han tenido ciertos inconvenientes y elevaciones en la aparición de casos por tratar de disminuir estas medidas de restricción y distanciamiento. Sabemos que es difícil aguantar cuando se está cansado, pero si se obtienen resultados positivos no hay que cambiar la fórmula, porque si ya estamos teniendo una buena evolución, cambiar la fórmula puede obtener resultados negativos y no es lo que el país busca. El ministro también admitió que han habido algunos desaciertos en el manejo de la pandemia del COVID-19 por parte del gobierno. La mayoría de errores tienen que ver con logística, la mayoría de errores tienen que ver con coordinación. Sabemos que no existe el antecedente y es necesario implementar actividades que no estaba acostumbrado el personal, que no estaba acostumbrado a trabajarse de esa manera articulada y que no estaba acostumbrado a trabajarse en base a una enfermedad que no existía. Entonces creo que los errores van a suceder. Ningún sistema de salud va a ser perfecto, pero identificar un error, solucionar el error, ese es el objetivo y esa es la clave, porque lo que buscamos es la salud de los salvadoreños, no juzgar si una acción médica o si un tratamiento o manejo es el más adecuado, sino que garantizar la salud de la población salvadoreña. Además detalló sobre el avance del hospital que está siendo construido en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, pronóstico que podría tardar más de lo esperado. La voluntad de hacer el hospital y de crearlo, pues eso está inmediato. La dificultad no depende del salvador, sino que depende del traslado y de la adquisición de equipos. Todos los países están en iguales circunstancias y todos los países que son productores de estos equipos han puesto limitaciones en varios aspectos. Desde la compra, los precios han incrementado, la falta de disponibilidad, hasta la logística para el transporte. Hoy por hoy se limita mucho la salida de cargamentos y los aeropuertos cerrados. Todo este tipo de dificultades que acarea la misma pandemia hace que la llegada de todo este insumo tanto descartable y no descartable y equipo médico sea mucho más tardada. Entonces, poner un tiempo preciso es bien difícil. ¿No se ha considerado que quede establecido como hospital? Creo que esa decisión todavía no se ha considerado. El presidente tiene siempre el objetivo principal de la salud y no sería malo pensar que en algún momento podría suceder eso. Este es un reporte para laprensagrafica.com